¡Ya llegamos! ¡Él es Alfredo! ¡Ella es Elielly! ¡Y esto es... ¡Alfrelly! Y bueno, hoy vamos a hacer el review del segundo capítulo del Star Nuke que se llama... ¡Trickstar! ¡Trickstar! Hay varios capítulos que tienen nombre de Star. Sí, es clásico que en el título siempre le pongan Star, un poco forzado a veces, y en otras como un juego de palabras. En este caso es como Trickster, pero en vez de como engañador, Trickster, es Trickstar. Ok, entonces, ¿qué te pareció este capítulo? Pues bueno, para mí fue un capítulo tranquilo, ya sabíamos que iba a venir relleno, pero para mí fue un capítulo tranquilo, relleno, no tuvo nada en cuanto a la historia, pero tuvo buena comedia, me hizo reír y me pasó un buen tiempo. Sí, a mí también me entretuvo este capítulo, no estuvo tan tan mal, aunque fue como... el rellenito. Podemos saberlo en cualquier orden, incluso antes del capítulo anterior y todo eso, no pasa nada, o sea, no afecta. Sí, exacto, o te lo puedes saltar y tampoco te pasa nada. Exactamente, pero no estuvo mal, más por Sensei, Sensei estuvo. Sí, definitivamente Sensei es uno de los personajes que más me da risa en Star. Pero bueno, entonces vamos al review. Este va a ser un review análisis, cuando no hagamos análisis por separado de los capítulos, como este es el caso, vamos a hacer como review análisis una mezcla, ¿no? Junto. Ya lo hemos hecho en Miraculous Ladybug, pero si no los han visto, pues esta es la primera vez que van a ver, ¿no? Review análisis. Entonces, empezamos con el capítulo donde vemos que este de Marco y Star van a la fiesta de Sensei, y vemos que este de Marco, quién sabe qué le trajo a Sensei, pero vemos que nomás tiene como una cajita pequeña. Es como algo de vidrio, por lo que ocurre después. Sí, es como algo de vidrio, porque después el Star lo rompe, pero vemos que esta de Star trae como una criatura, un monstruo o algo. Un monstruo ahí con cuernos y pola de rata. Sí, no sabemos bien, pero está sacando baba y quién sabe. Sí, saca esa baba cafeada. Son cosas de Muni, entonces, pues bueno, no se lo puede cuestionar mucho. Y ya vemos que llegan aquí a la casa, al patio de Sensei, y me da mucha gracia porque aquí vemos esto que parece ser como una especie de animal. No estamos seguros si es un burro o un caballo. ¿Parece burro? Parece un burro, o sea, la parte de la cara y las orejas. Tiene cara de burro, pero todo el cuerpo es así como, uff, fabuloso. Sí, es como un burro hermoso, y además como que parece unicornio, ¿no? Porque como el sombrerito, ajá, el gorrito parece ser el cuerno de unicornio, ¿no? Es como un híbrido ahí. Ajá, y pues es clásico este tipo de juegos, ¿no? Que te tapan los ojos y le pones la cola al burro. Ajá. Y ya vemos que aquí está toda la fiesta, toda la fiesta, la pachanga, y vemos que es la fiesta de Sensei. Me da mucha gracia porque pone así como, feliz cumpleaños, Sensei, como si fuera su nombre, ¿no? Ajá, o sea, todos le dicen Sensei, ¿eh? Sí, aquí vemos que está el señor vendiendo helados. 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 Vemos aquí a la mamá de Sensei tatuándose, que más adelante aparece. Ajá. Y también vemos otros personajes como, por ejemplo, esta de Starfan13 y Yana. Sí, que qué padre que están juntitas, ¿no? Ajá. Qué padre que también ellas como que salen juntas y Starfan13 siempre sale ahí así. Bien contenta. Contenta, ajá, haciendo su cameo ahí. Y también vemos unas piñatas aquí sobre todo de, no sé, creo que no es de Sensei, creo que es como la parodia de Bruce Lee, de el universo de Star. Sí, o sea, por el cabello aparece Bruce Lee. Ajá, creo que sale en el cuarto de Marco, hay un tipo que está como rompiendo algo así, creo que sale, es él, para no ser muy seguro. Pero bueno, tiene temática de karate, ¿no? De Sensei. De Sensei. Y vemos que este de Star comenta que le va a dar unos golpes ahí a Sensei por el cumpleaños. O sea, golpes de cumpleaños, un mes de abrazo de cumpleaños. Ajá. Este, pero este de Marco Lee es así como, oh, tranquila, porque él sabe, thanks to dog, que es la arte marcial que ellos practican. Pero dice, bueno, más o menos. Y eso hace referencia precisamente al capítulo de Red Belt o Cinta Roja, donde se revela que en Sensei en realidad aprendió de forma autodidacta, pero se quedó a medias, ¿no? Y de repente vemos que está la mamá de Sensei ahí, haciendo un tatuaje, pero la mamá está así como de, oye, este tatuaje es de henna, ¿verdad? Ajá, pero pues yo creo que no, porque vemos que tiene toda la maquinaria bien, tiene aguja y todo, y se escucha bien. Y el tipo le dice así como de, sí, henna, yana, lo que quieras, puedo escribir lo que quieras. Ajá, pues creo que sea, ¿no? O sea, ni siquiera está prestando atención, está hablando por teléfono. Ya sé, exacto, está hablando por teléfono como maldito, porque ya está hablando. Pero bueno, y la mamá además me da risa porque se tatúa el nombre de su hijo, creo, que es Sensei. O sea, se llama Sensei. Ajá, o sea, como que se llama Sensei, o sea, es una más risa todavía. Es una sensada. Y ya vemos, ahora sí, al chico, ¿no? El cumpleañero. Vemos que está ahí Sensei y está haciendo sus acrobaces ahí en la bicicleta. Y originalmente habíamos pensado que esta rampa, porque ya había aparecido la rampa en las promos, pensamos que esta rampa era para Jackie. Ajá, porque patineta y eso, y arco. Y porque hay arco. Pero no, vemos que más bien es para Sensei. Y de hecho, si bien recordarán, en el capítulo Cinta Roja también se revela que Sensei es muy bueno con la bicicleta. Ahí anda ligando a unas chicas ahí mientras está saltando a la bicicleta. Entonces, hace un poco de referencia a esto. Y aquí vemos más de su habilidad de bicicleta. Sí, es buenísimo, no manches, desafío a las leyes de la física. Ya sé, se queda ahí como en el aire, así como unos 5 segundos y cae. Como, qué malditos. Perfecto. Sí. Es así. Y luego parado de manos con la bicicleta, como... Y me da risa porque Marco luego se avienta ese chiste que dice, oh, sí, él es sensacional. Su juego de palabras, ¿eh? Ajá, su juego de palabras y se queda como... Así que, ah, qué buen chiste me eché, ¿no? Ajá, como... Y me da risa. Pero lo que más me da risa es de que Star se queda así como de... Ah, sí, claro, así como... Sí, qué comediante, ¿no? Sí, como, ay, de ese chico me estoy enamorando. Ajá, me da muy de risa la reacción de Star, o sea, como su risa por compromiso. Sí. Y ya, y vemos que este de Sensei dice que, oh, ese cumpleaños va a estar bien padre porque viene nada más y nada menos que Preston o Change, que es como un mago muy famoso y se ve que este de Sensei está como de... Mega contento, no me entiendo. Súper emocionado. Ajá. Y vemos, de hecho vemos esta parte que me dio mucha risa, que está esta pareja que empiezan a hablar en un idioma muy extraño. Sí, no identificamos bien qué idioma era. No, no parece ni italiano, ni francés, ni español, ni ruso, quién sabe qué idioma hablaba, pero dice algo así como de, este, Claudia, deja el hot dog abajo y pa, se lo tira, ¿no? Le avienta el hot dog que se iba a comer a la chica, ¿eh? Sí, y se iba como de, pa, dice, viene Preston, y como de eso, ¿qué? Y ella, ah, se hypea. Ajá, y de hecho este de Star le dice así como de, oye, Marco, ¿por qué no me dijiste que había otros usuarios mágicos en esa dimensión? Eso es algo que se deben de compartir, ¿no? Los amigos. Entonces, y vemos que de repente, ah, sale así como una explosión, y este sensei llega y así como de, nada de fuego en mi fiesta. Y entonces salta, pero me da mucha risa porque sensei siempre anda llegando así como saltando, ¿no? Se creó así. Es mortal de esa cara. Ajá. Entonces también eso es lo que pasa en todo el capítulo y cada vez que lo hace me da risa. Es que de hecho sensei es un buen personaje, da mucha risa su voz y todo, su actitud, ¿no? Y es como muy infantil, entonces da mucha risa. Y llega y para apagar el fuego, con sus manos, ¿no? Ajá, y lo avienta y quema el tipo al cocinero. Sí, de hecho como que lo apaga como con el aire, ¿no? Como que empuja el aire o algo así. Ajá, y precisamente quema al cocinero y como, ajá, no puede ser. Y de hecho queda todo quemado, ¿no? Y ya vemos que de repente la salchicha todavía empieza a moverse, ¿no? La parrilla, la parrilla empieza a moverse y me da mucha risa porque el cocinero le dice así como, no, sensei, tranquilo, deja que la carne hable. Suki. Es como que apasionado de la carne. Ajá, así como, siente la carne. Entonces vemos que todos deciden, oh, ya, ya está llegando, viene. Y se ve que llega Preston a Change, sale ahí de la parrilla como, wow. Su entrada queda mega espectacular. Sí, y vemos que de hecho todos se sorprenden, pero está, está se sacaron las... Sí, es así, wow, qué, 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 estoy viendo, no manches. Sí, o sea, como que sí le sorprendió mucho ver a ese tipo mágico, es como, no puede ser, hace magia. Entonces vemos que ese de Preston a Change empieza a hacer unos cuantos trucos de magia y cuando le hace ese truco de magia a sensei, vemos que de repente como que una luz amarilla sale y se la come y nos vemos así como, wow, wow, ¿qué es eso? Sí, rayo, wow. Porque cuando vimos el capítulo no entendíamos, o sea, nada más vimos como es el pecado. Era un pequeño destello, pero no sabíamos qué era, ¿no? Ajá. Y ya de repente vemos que ese de Preston sigue haciendo sus trucos de magia y de la nada llega Jeremy. Vemos que llega Jeremy y este chico que andaba molestando a Marco durante la primera temporada, ves la primera vez que aparece en la segunda temporada y ya tienes un nuevo atuendo como lo habíamos visto en el intro. Ajá, que de hecho es el último personaje que faltaba por ver en el intro, todos los demás ya salieron. Sí, exactamente, todos ya habían salido en el intro, solamente faltaba Jeremy de aparecer y... Lo mejor para el final, ¿no? Sí, verdad, lo mejor para el final. Y entonces vemos que este de Preston sigue haciendo trucos y de repente le hace ese truco a Jeremy y le roba así como estas luces a todos, ¿no? Así como, wow, wow, ¿qué onda? Sí, qué rayos. Y de hecho en esta parte yo me di cuenta que cuando succionaba eso, el sombrero le crecía. Pues, ¿qué rayos? O sea, son muchas cosas raras aquí. Ajá, yo no me he dado cuenta, pero sí después de que le succionan las luces, como que se ponen tristes, así como que le salen lágrimas, ¿no? Ajá, también. Empiezan a llorar y dicen como, ahora, ¿qué es esto? Entonces esta de estarlo nota. Vemos que estarse aquí así con el, ¡ay, ey, ey! ¿Tu sombrero se hizo más grande? ¡Ey! Este, tú eres mágico, ¿qué es lo que acaba de pasar, no? Ajá. O sea, está como muy sacada onda. Y aquí está muy raro, porque se me hace muy extraño que nadie se haya dado cuenta y solamente estar, sí. Sí, que puede ser porque pues estar también está relacionada con la magia, o sea, ella es un usuario mágico, pues por eso lo ve, pero... Ella puede excavar profundo. Ah, puede excavar profundo, ajá. Entonces puede ser por eso, o puede ser que nada más los humanos no puedan verlo. Ajá, o puede ser que solamente seres de otra dimensión puedan verlo. No, no, no está muy claro, pero por alguna razón nada más estar puede notar ese tipo de destellos y que le crece el sombrero y todos parecen estar ciegos ante eso. Así como que, ¿de qué estás hablando? Ajá. Entonces este de Marco le dice así como de, pues yo también quiero un truco de magia. Y vemos que llega con este de Preston no Change, pero él le comenta así como de, ah, sí, pero antes voy a necesitar 5 dólares, ¿no? Y esa fue mi escena favorita, porque fue como la, no sé, no sé por qué me gustó mucho. Pero bueno, este, y vemos que este de Marco empieza a buscar este dinero en su cartera, pero no encuentra su cartera. Se queda así como de, ¿qué rayos? ¿Dónde está mi cartera? Y de repente Preston, el maldito Preston, nos muestra que él tiene la cartera de Marco. ¿Qué? Como, ¿qué rayos? ¿No puede ser? Y de hecho me gusta porque vemos que la cartera es la cartera que consiguió en el capítulo Gift of the Car. Ajá. Precisamente es la cartera que de todo el drama fue de ese capítulo. Sí, ya la consiguió. Para conseguir la cartera. Y de hecho, si bien recuerdan, esa cartera es como de las más seguras en todo el universo. Ajá, tiene candados y que huella digital y que no sé qué. Exacto, pero eso no es problema para Preston, porque vemos que la abrió y es como, ¿qué rayos? No puede ser. Pero, pero, cuando la abre, salen estas fotos. ¿Salen estas fotos? ¡Sale ya que! ¿Qué pasa? Sí. Cuando abre, podemos ver estas fotos y eso creo que fue lo que más levantó la hype en este capítulo, la verdad. Porque vemos, sí, este, vemos como este como paisaje, vemos como estos arbustos, unos árboles, vemos a los perritos láser, que prácticamente son como sus hijos. Pues sí. A veces como que los sacan a pasear y todo eso, pero vemos... ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ya sí, ya, Cortina, ya que ahí ya, o sea, esto ya es como formal, esto ya es oficial. Ya son novios, son novios ya. Sí, no puede ser, vemos a sus padres y sí, obviamente vemos a Star con Marco, pero aquí la foto que hay que notar es como una foto de amistad, si se dan cuenta. Por lo menos por parte de Marco todavía está ese sentimiento de amistad, ¿no? Sí es una persona importante para Marco de Star, pero aún así sigue siendo como amistad. Sí. No, como Jackie, que aquí está Jackie. Pero bueno, sabemos que el Yarko va a durar poco. Pero bueno, además otra cosa muy curiosa es de que Preston pudo abrir esta cartera y también esa de Yanna la pudo abrir en aquel capítulo. Claro, se supone que es como que súper segura. Así que parece ser que no es tan segura como se la habían vendido a Marco. Ah, pues quién sabe, porque o sea, esta Yanna tiene aquí sus hacks, tenía la huella directa de Marco y Preston pues es mágico, o al menos yo entendí que sí era mágico. Sí, no quedó claro, pero parece que es mágico. Vemos que esta de Marco se pone todo triste porque también ese de Preston absorbe esa energía. Sí, y de hecho yo en esta parte cuando después de que le absorbió la energía y a Marco le salieron las lágrimas, yo creí como que estaba llorando de felicidad. O sea, creí que era una sensación, así que, oh, es hermoso. Pero no, vemos que Star se queda así como de, hey, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué fue eso? ¿Por qué Marco está triste? Así como de, ok, o sea, como que sí es algo raro. Y ese de Marco está llorando y como que, no, estoy triste y se pone normal. Ajá, ya se le quita el globo, ¿no? Ok, está muy raro. Y vemos que esta de Star le comenta que solamente se necesita un usuario mágico para reconocer a otro, ¿no? Entonces tal vez por eso esta de Star puede ver... Esas cositas, ¿no? Esas cosas que ninguno más puede ver porque ya puede controlar la magia. Pero vemos que están ahí luchando, están como teniendo esta discusión y de repente llega Sensei... Con sus acrobacias. Sus taretas aquí. Ajá, y los detiene. Y ya, y se ve que esta de Sensei así como de, ah, vamos, sí queremos sus servicios, pero vamos a otra parte, ¿no? Ajá, como que se está ofendiendo este el mago, ¿no? Sí, se está ofendiendo. Ajá, como, ah, esta chica. Se está haciendo el ofendido, ¿no? Ok. Pero esta de Star me gusta mucho cómo actúa en esta parte, sobre todo. Y comenta así como de, no, pero es que él tiene... Las luces salen y el sombrero se hace más grande y la tristeza. Y se pone como toda trama. Tata mudiando, ¿eh? Tata mudiando y trabada y... Y me da un buen de risa y digo, ah. Entonces aquí como me gustó mucho la actuación de Star. Y vemos que esta de Marco le comenta así como de... Le comenta algo muy chistoso. Y triste a la vez. Y triste, exactamente. Vemos que Marco le comenta que dice, ay, Star, es que ese es el punto de toda la magia en la Tierra. Dice, tienes que dejarte entretener y pretender que todo es real. Es prácticamente lo que le dice. Dice, al igual que el amor. Y así como de, ¿qué rayos? No manches, o sea, Marco, acabas de ligarte a Jackie. Y justo dices que el amor es falso. Entonces Star va a buscar a Sensei, pero se encuentra a Jeremy. Y vemos que Jeremy ya la habían absorbido como estas luces. Y vemos que está todo triste. Ajá, está llorando. Entonces como, ¿qué pasa? Sí, es ok. Está peligroso. Ajá. Y entonces está así buscando a ver dónde está Sensei. Y de repente vemos que Sensei está comprando una change y le está sacando un buen de luces. Bueno, bueno, bueno. No manches, ha estado bien creepy esta escena. Sí, exacto. Se está comiendo. Y está llorando así. Así como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y vemos que Sensei sale todo como triste y feliz al mismo tiempo. Como que intentando ser feliz, pero como no le sale, sus movimientos son muy aguados. Y su voz es como, yay. O sea, como que apenas puede, ¿no? Ajá. Y vemos que este de, está confronta a Preston. Y Preston le comenta que, ok, ok, me atrapaste. Yo no soy humano, yo no soy de la tierra. Soy un succionador de la felicidad. Y así digo, ja. Ok, otro ser raro, otra dimensión. Pero se me hace muy raro que la mayoría son como que, como humanos. O sea, los mi humanos son como humanos. Ahora ese también, los succionadores de alegría son humanos también. Sí. Sí, exacto. Son muy raros. Pero bueno, parece que es como otra especie, otra raza de seres. Y también, me imagino que ellos han de tener su propia dimensión. Supongo. ¿Quién sabe por qué está aquí en la tierra? Bueno, tal vez dijo así como de, wow, aquí hay mucha gente, ¿no? Ajá, les puedo engañar aquí. Y entonces está, le dice así como de, hey, entonces tú ya deja este acto. Y dice, así que lárgate de aquí, ¿no? Y le empieza a menosar con la varita. Con magia rosa, muy interesante. Ajá, con magia rosa porque es como que algo bueno, ¿no? Porque está defendiendo. Está haciendo una acción noble, yo creo que por eso salió rosa la magia. Pero vemos que este de Preston le dice así como de, wow, wow, tranquila. Dice, mira, de entrada ya estoy lleno de felicidad. Ya tengo toda la felicidad, ya no puedo absorber más. Ajá, dice, y además este de Sensei lleva en mi lista desde que él era un niño. O sea, lleva esperando mucho tiempo para ese acto. Y dice, y por otra parte, pues su mamá ya me pagó. Dice, o sea, como, tengo que hacerlo. Ajá, es mi trabajo, ¿no? Sí, eso. Y Star me da mucha risa porque Star le comenta así como de, está bien. Pero si empiezas a absorber la felicidad, te va a tocar la varita, ¿no? Así como de, como, me dio mucha risa porque le dije como si le tocara la chancla, ¿no? Te va a tocar la chancla, ¿eh? Ajá, como que se le estoy amenazando con la chancla. A ganar un machín. Entonces, todo, estuvo bueno en la comedia en este capítulo. Sí, eso, padre. Y vemos que ese de Star precisamente empieza a vigilar a ese de Preston que no haga nada raro. Y vemos que está aquí al lado de este árbol, ¿no? Y es así como de, ah. Le da coraje. Ajá. Así como, tranquila, tranquila. Hazlo por Sensei. Y se muerde aquí la corteza. Ajá. Entonces, es aquí cuando está. Y bueno, vemos que Sensei ya se pasa al escenario principal. Y, pues, le da las gracias a todos por andar aquí en su fiesta de cumpleaños número 38. Lo malo. Es un chaburruco ese Sensei. Sí, está bien grande ya. Sí. Y además se comporta como un niño. O sea, es más infantil que Marco. Ajá. Es lo peor de todo. Pero está padre. Y, de hecho, se ve muy joven por su edad, ¿eh? Pues, es que hace ejercicio. La verdad es que sí es fuerte. Y sí es hábil. Hace acrobaces y todo. Entonces, no es como que haya desperdiciado su vida. Sí, o sea, el ejercicio como que se mantiene joven acá. Exacto. Pero bueno, ya vemos que Preston comienza con su acto final. Y vemos que ya empieza a hacer como esos movimientos. Pone esta música y está haciendo su acto final. Y el público está todo, wow. Atento ahí, ¿no? Sí, pero además vemos en el público, pues, vemos a Star Fan 3. Es aquí toda feliz. Bien contenta. Sí. Siempre está contenta. Sí, me gusta ver mucho a Star Fan 3. Porque además es como Daron Nefsi. Sí, es Daron. Es como la original Star, digámoslo así. Ajá. Y luego también vemos aquí al... El hombre lobo hipster. El hombre lobo hipster que ya apareció en varios capítulos. Pero bueno, pues, como que ya es parte, ¿no? Del público. Sí. Y también vemos aquí a Yana, ¿no? Un poquito a Yana. También está poniendo atención. Entonces, es muy interesante. Y, de hecho, me gusta mucho que aquí todos están así como en el público, wow, wow. Y ese de Marco así como de, ¡Woohoo! Pero... Ajá. ¡Woohoo! Y la mamá de Sensei así como de, ¡Shh! Y cállate, ¿no? Acá. Deja ese ruido. Y yo me imagino que lo hizo porque, me imagino que la mamá de Sensei, obviamente, le preparó toda esta fiesta de cumpleaños, ¿no? Quería que tuviera un buen día su hijo. Y sabe que es muy importante que ese de Preston esté, pues, en ese día, ¿no? Haciendo su acto y que Marco venga y lo arruine. Y no solamente eso, ya es el acto final. Me imagino que la mamá, este, le pidió a Preston que hiciera el truco de la caja. Sí. Porque vemos que más adelante, este de Sensei se sorprende porque es así como de, ¡Mamá, trajo la caja! Ajá, está bien emocionado, ¿no? No puede ser. Entonces parece que es como su truco favorito y vemos que la mamá es así como de, sí. O sea, como de, está feliz, ¿no? Ajá, sabía que le iba a gustar. Ajá, así como de, ¡Ajá! Qué linda es la mamá de Sensei. Lo consiente demasiado. Y Sensei, pues, también es muy así como lindo. Sí, es lindo. La está abrazando ahí. Sí, es como un niñote. Sí. Es como muy linda esta, como familia, esta relación. Ajá. Y vemos que efectivamente este de Preston tiene el truco de la caja y pregunta si no hay alguna pequeña niña que quisiera participar en ese truco. Y vemos que este de Sensei es así como de, ¡Yo, yo, por favor, tómame a mí! Sí, no manches, pero o sea, me encanta porque el mago dice, una pequeña niña y va a Sensei, no manches. Sí, ¡Yo, yo, yo! O sea, a Sensei no le importa. No le importa nada. Él nada más quiere estar en el truco. Ok. Y ya vemos que se pone, y me da mucha risa porque se pone adentro de la caja y le dice así como, ¡Mi cuerpo es su cuerpo! ¡Ay, sí! Como, ¡Qué rayos! Sí, está verdaderamente devoto a la magia, ¿no? Sí, ya. Y le habla apasiona. Me encanta la cara del mago porque está todo así de, ¿qué? Ajá, y el mago está así como de, ¡caa! Pero bueno, y vemos que mientras el mago está preparando y está poniendo las cuchillas en la caja, esa de Sal lo está observando así como, ¡Ey! ¡Ey! Estoy viendo, estoy viendo, nada. Destrucción a felicidad. Exactamente. Y vemos que el mago termina su truco final y parte a Sensei en tres. Y todo así, ¡Wow! ¡Qué contenta! ¡Qué rayos! Pero de repente, este de Preston pone una cara así como de... ¡No manches! Como de maldito. Ajá. Y dice, ¡Qué rayos! Y empieza a volar y empieza a absorberle la felicidad a todos ahí. Sí. Pero a todos, a todos, un buen, un buen, así como de, ¡No puede ser! Está robando la felicidad a todos. Pero, ¿Quién sabe? Porque, por ejemplo, vemos a esta de Starfan13, ella sigue feliz. Ajá, sigue bien contenta. También está este tipo gordito, también sigue feliz. Ajá, como que, bueno, apenas se las está robando. Apenas, no sé. Ajá. Sigue Sensei y sigue feliz. Entonces, como, bueno, igual y no les cambiaron las emociones y fue un error de animación. Pero, ¿Quién sabe? Y vemos que mientras está absorbiendo la felicidad, llega a estar de ¡Pah! ¡El chanclazo! ¡El chanclazo! ¡Ay! ¡Apláquese! Y todos así como de, ¿Qué? ¿Qué? Y se empiezan a sacar de onda porque todos están así como de, ¿Por qué Star le está pegando a este tipo? Ajá. O sea, vemos que están tristes. Incluso Yana, que es su amiga, vemos así como de, Star, ¿Qué pasa? ¿Por qué haces esto? No, incluso, incluso, Starfan13. Starfan13. No, no, ni se ha hecho nada de Star, eso es demasiado, ¿Ya? Sí, o sea, es su ídolo y está como así como de, ¿Qué haces? Sí. O no, como que la traicionó, ¿No? Ajá. Es como que pasa y vemos que Star le obliga a Preston a que confiese todo y Preston dice esto que no, no sabemos si es verdad o no, comenta que su magia es falsa y en realidad nada más son trucos y ya empieza a revelar como los, los hacen, ¿No? Ajá. Que tienen sus mangas ahí, este, las tarjetas, que las navajas son este... Son de bule, ¿No? Son de bule y ni siquiera tienen filo y este de sensei, ¿Qué? ¡Ni siquiera tienen filo! No, es bien indignado, ¿No? Sí, o sea, porque le arruinaron su truco favorito, el de las cajas. Ajá. Y hasta me dice, me da risa porque dice así como, ¡Ah, ni siquiera me sentía cortado! Ajá. Es que no sentía el dolor acá. Ajá. Es que... Entonces no queda muy claro si Preston era mágico o no. Ajá. Pareciera que nada más lo dijo para, para no confesar el hecho de que absorbe la felicidad. Ajá, yo creo que sí, nada más lo dijo de mentira, porque, o sea, yo creo que sí es mago. Sí. Si es otro tipo, no manches. Pero vemos que sale, obliga a confesar y este de Preston lo comenta así como, bueno, está bien, absorbo su felicidad. Pero vemos que el público empieza a decir, oye, ¿Pero y eso qué? ¿A qué nos importa? Dice, esta chica acaba de arruinar el show de magia. Dice, tú nos has robado la felicidad por toda la eternidad. Y así como de, ¡Wow! Bueno, pues... Es otra forma de verlo. Ajá. Y entonces Star está como todas decepcionadas y se casi como de, ¡Oh! Tal vez no tuve que haber hecho esto. Y dice, pues ustedes quieren un truco de magia, un show de magia, y parece que Star se iba a aventar a hacer magia con su varita. Ajá, hacer el show, ¿no? Para reparar lo que hizo. Ajá. Ajá, pero de repente ese tipo del público le empieza a invitar, ¿Ustedes quieren un truco de magia? Estoy enojado. Me llaman de risa porque, o sea, la mito bien chistoso. Sí. Está enojado. Sí, está enojado. Está enojado. ¿Cómo puede ser? Y vemos que se vea todo triste. Pero me da risa porque se va para allá, sale y después regresa y se va para allá. Se equivocó. Se equivocó en el lugar, como dice. Pero sigue enojado. O sea, es genial cuando alguien se equivoca, me está enojado. Sí, se da más risa a eso. Entonces Star ya está toda, pues tal vez no tuve que arruinar el show, tal vez no valió la pena, puedes confesar esto, nada más para demostrar que tenían razón. Y este de Sensei, está hablando con Marco, mientras este de Sensei, dice que dice como de, ah, ya, por favor, cállense. Y ya este de Sensei le comenta que sí, o sea, efectivamente, tal vez se sienten tristes ahorita, pero él hubiera preferido estar triste a que le hayan robado su felicidad, ¿no? O sea, está triste por algo real. Y me da risa porque mientras lo dice se empieza a levantar, pero como que no le importa, o sea, como que se recarga y se recarga como en el plato lleno de pastel. Y así como el tenedor lo deja ahí en su muslo y ya cuando se levanta ya todo, todo lo, hizo todo un desastre ahí en sus pantalones. Se resbala, o sea, está totalmente deprimido, no le importa nada, ¿no? Eso qué es, ¿no? Sí, eso qué es. No, me choca porque, o sea, en este capítulo fue un desperdicio de comida. O sea, el tipo que se lo arrebató a la chava, el hot dog. Luego también, mal por una ocasión, se le cayó también el hot dog. O sea, todos tirando comida en este capítulo, maldita sea, yo aquí con hambre. Y aquí muriéndose de hambre. Pero bueno, vemos que Sensei comenta que sí, el tipo era muy raro, pero que bueno, que lo encerró en la cajuela. Y vemos que esta debe estar así como de, ay, y va a salvarlo. Pero cuando abre la cajuela, vemos que ya no está, vemos que Preston escapó y como que quedó ahí como que tal vez sí es un mago de verdad o tal vez no. Quedó la duda, pero vemos ahí su sombrero, lo cual era donde guardaba la felicidad. Sí, está claro que lo había dejado porque ahí tenía toda la felicidad. A no ser que, o sea, la guardaba y luego se la volvía a comer o no sé. ¿Quién sabe? Pero ahí acaba el capítulo, así que el capítulo la verdad no tuvo nada, no tuvo nada de historia. Y yo ya quiero ver algo de Jackie porque el Yarko va a durar muy poco, va a durar como este pequeño pedazo de la temporada, este pequeño maratón. Ajá, es como que déjenos disfrutarlo, por favor. Exacto, por lo menos déjenos un poco de Yarko, ¿no? Antes de que la quiten, por lo menos. Pero, pues quién sabe, por la sinopsis de los siguientes capítulos parece que no va a haber Yarko hasta en Just Friends y en los últimos capítulos. Sí, en Just Friends tampoco va a ser como que están ahí acaparando más. Sí, va a ser como Starko o Yarko más o menos. Pero bueno, ahí en los comentarios déjenos qué les pareció este capítulo, ¿les gustó o no les gustó? Y bueno, si les gustó este review, denle like, compártelo con sus amigos, suscríbanse si no lo han hecho y denle la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.